Vámonos a chingarnos este tema compadre con gelatina Porque está rico, tiene mucho ritmo, tiene bastante sabor Vámonos señores allá en casita Porque este tema nos lo vamos a chingar a dos voces Me gustan tus ojitos negros Que cuando me miran me vuelven loquitos Órale, párale, párale cabrón, no te equivocaste este rol, ah Vámonos compadre, este tema tiene ritmo y tiene sabor En el cual se lo vamos a dedicar para Ricardo Vélez La gente de la Frecuencia Aventurero Y que la empieza mi compadre, cumbia latina ¿Cómo lo sé? Escucha el ritmo, oye que sabor Váyanlo, escúchalo Y eso es Diana Jiménez Oh yeah Oye que sabor El DJ Arturo se fue ¿Cómo dice? ¡Majestra! Oye que sabor ¡Vámonos señores que es rico! ¡Vámonos para ellos la mitad! El DJ Arturo ya se fue ¡Eso es! Esa es la cumbia, cumbia del pueblo Esa es la cumbia, cumbia del pueblo Vamos a ver sabrosa Se llama la cumbia del pueblo Hoy con mi compadre, el DJ Guelmar Son de barrio ¡Cumbia latina! Son de barrio ¿Qué, qué, 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 qué sabor? Siente el ritmo de la parranda Venga mi compadre, cumbia latina Son de barrio Esa es la cumbia, cumbia latina Esa es la cumbia, cumbia del pueblo Siempre con el son de barrio Como dice ¡Cumbia latina! Todos sonidos Un galanía Arriba, arriba, arriba Son de barrio Vamos a ver sabrosa Mi compadre Ángel Domínguez Siempre con el son de barrio El presente soy Son del barrio Para Jackie Vélez Y el huevo de avestruz Y mi recordón Ángel Domínguez Ángel Domínguez Yo es la mitad Saludos, Juanita Buenas noches Mañana temprano Y si no les pago ¿Qué, qué, 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 qué sabor? Venga cumbia latina Y esos tamborcitos Saludos, Juanita Saludos, Juanita Buena tradición Buena tradición Saludos, Juanita Eh, ah Arriba los amores Como dice Oye, qué sabor Escúchala Bailala Pero sobre todo Las balacón Padre Ajá Échale sabor Sonidos Un barrio ¡Ah! Es tiempo de cumbia 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 Amoso, sabrosa Cumbia 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 Cumbia, 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 cumbia En el estilo de cumbia ¿Dónde estás del favor? Ahí está mi DJ Arturo el DJ El ingeniero Clara Y presente Escucha que acordeón Vemos para producciones El cindy Todas las bandochas Ahí está para mis tajados Los chistes abandonados En la colonia de sus luces El próximo 3 de mayo Vamos a bailar Es todo para esa pasada A todos los años de cumbia Cumbia, 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 cumbia ¿Dónde está cumbia para bailar? Cumbia, cumbia Cumbia Échale el sabor Rico, rico Cumbia para bailar Cumbia para gozar Cumbia Estoy aquí con mis compadres Cumbia latina Y toda la banda de tres cruces DJ Calmar Y Mauricio Vox Que, 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 que es amor Son de barrio Vámonos para mi compañero Jackie Vélez Bravo Mau DJ Guelmar Siempre contigo Son de barrio Son de barrio Venga mi compañero Cumbia latina Todos se a bailar Encendando a ver Todos se a bailar Y todos se a bailar ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a bailar! 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 ¡Vamos a bailar Ya nos vamos, gracias Cumbia latina, chíngatela Diana Jiménez Ya lo que se va Ahí nomás Y señor Se acabó Señoras y señores Bueno, señores y señores Esto ha sido lo por hoy Muchísimas gracias